ok hoy tengo un toyota corolla de 1997 y la reparación que voy a hacer aplica de 1993 a 1997 con el 1.6 el motor 1.6 y voy a estar reemplazando la banda de tiempo o faja de tiempo y la bomba de agua en este vehículo ya tengo la barra puesta allí en la tapadera del carro en el hood y la batería desconectada le pongo esa barra ahí porque no quiero tener nada en el camino aquí a este lado entonces ahora voy a sacar este el tanquecito este de la reserva de los wipers ok y voy a sacar esta tapadera ahora lo cual es muy fácil solo estas tuerquitas que son de 10, 4 de ellas y las gotitas que están debajo y este número 10 aquí para hacer a un lado este cableado y este número 10 aquí también esto es bien sencillo se debe de empezar por aquí para empezar y ahora para sacarla solo le meto el desarmador debajo para palanquear un poco y hacer este cableado a un lado para que me dé chance de sacarla y aquí viene para afuera ok ahora este tornillo 10 aquí y otro a este lado otro aquí y son cuatro voy a estar sacándolos ahorita para sacar el cover el cover de la cadena de tiempo de aquí arriba el que está aquí arriba o sea la tapadera y la cubierta de la de la faja de tiempo ok y aquí está la cubierta de arriba ok este es el alternador aquí ahora voy a aflojar este tornillo de 12 a mí perdón de 14 milímetros este de 14 milímetros y ahora el 12 este de abajo de 12 este es el que quise decir voy a aflojarlo para quitarle la tensión a la banda o a la faja y sacarla aquí está aquí viene para afuera es muy fácil y ahora esta bandita chiquitita que va del compresor del aire acondicionado al eje cigüeñal a la polea del eje cigüeñal estos son 14 1 y 2 estos son los que provocan la tensión a esta bandita pequeñita aquí le voy a poner este 14 14 corto por el espacio para que salga esta es una polea chiquitita como un tensionador ok y ahora este cerbato aquí que bueno creo que cerbato se llama no estoy muy al tanto pero estos son tornillos 14 dos aquí y uno al final allá aquí estoy sacando los dos de enfrente este es el final 14 también son tres tornillos 14 en este cerbato o bracket el bracket de la bomba de dirección por supuesto y este de ahí al final pues lo saqué con con llave porque es muy estrecho el espacio ok y ahora voy a sacar la goma ya levanté el carro tengo el gato ahí este es un 12 un tornillo en un cubo 12 este de este tipo voy a sacar la goma ok ahora el siguiente paso es sacar una bufilla del cilindro número uno voy a sacarla esto es bien sencillo aquí la voy a sacar con un imán aquí está esta es la bufilla número uno ok ahora estoy aquí en el eje por el eje cigüeñal voy a rotar el motor en este momento para poner el cilindro número uno a todo hasta arriba ya que ya saca la bufilla y aquí quiero mencionar que falta un cover o una cubierta de plástico sólo para mencionar nomás que ya no está aquí que cubre la polea del eje cigüeñal allá está un pin que he puesto arriba está dando vuelta y ahí pues ya lo puse a tiempo ok y ahora que tengo el cilindro número uno a todo hasta arriba aquí está y está la marca que le puse ya está al nivel del tubo y así como lo ven y esta marca grande solamente la hice para que la cámara lo viera como subía y bajaba de arriba para abajo ok ahora aquí están estas tenazas y esta perica no sé cómo se le llama estas llaves pero ahí tengo prensado los árboles de leva para que no se muevan y aquí esta es la marca que queda a las 12 si usted ve estas son las marquitas esas ahí están los círculos ahí está bien visible los agarra la cámara ahí está como a las 12 ahí ahí es así es como quedan una vez que el motor está a tiempo y esta tenaza los tiene agarrando para que no se vayan ok y ahora aquí en la polea en la polea del eje cigüeñal este es un número 17 salió bien fácil ahora voy a usar este kit aquí arañas algo así para sacar la polea del eje cigüeñal cuando aquí le voy a poner esta guacha a los tornillos y lanzar un lanzalto aquí en la araña asegúrese que cuando esté poniendo estos tornillos póngalos con la mano lo más que se pueda y no le haga fuerza al principio con una racha con un cubo o algo sino con la mano así como está ahí así como lo ve entonces para asegurarse que la rosca no se le dañe ya sean los tornillos o ya sea en la polea y aquí le insertamos el tornillo grande este de la araña esta para sacarlo este es un 14 a propósito tornillo 14 un cubo 14 una vez más este es un cubo 14 porque es 14 el tornillo grande y nunca use pistola de impacto para esto por favor aquí está aquí viene para afuera es muy fácil aquí está si lo ve este es el kit que estoy usando lo compré en harbour fight tools muy es barato ok ahora pues voy a tratar de sacar esto de este tornillo 10 estos son 14 aquí para la cubierta de la banda de tiempo pero antes voy a sacar esta polea que tiene una está agarrado por una 14 la tuerca 14 aquí la estoy sacando está aquí está la tuerca y va a sí mismo así como está en esta posición y ahora este ups están sobados estos están sobados están malísimos estos tornillos están viejos tienen la cabeza destruida ahí se no sé si la cámara lo agarre o no pero están malísimos vamos a ver este otro estos tres están malísimos este está saliendo fácil pero están malos totalmente casi se me pega la pistola ahí en eso ok ahora voy a ver si lo saco con un cubo 9 tal vez un cubo 9 les cae mejor porque la cabeza no sirve vamos a ver aquí está el cubo este es 9 a ver cómo me va ok aquí estoy viendo a ver si a ver cómo lo saco pero parece ser que vienen bien con el cubo 9 y aquí está este ahora vamos con este otro a ver cómo le hacemos pero ahí vienen saliendo bien fácil con el cubo 9 solo le pego con la magana un ratito suave ok ahora este es este tornillo 14 del alternador aquí para hacerlo a un lado aquí está ahora yo quiero decir algo para esta esta es una llave 10 para este este tornillito 10 aquí lo mejor es sacar el alternador porque para sacar esta tuerquita me llevó como 5 minutos y luego para ponerla una vez que estaba armando todo a regreso también fue problema yo le recomiendo que saque el alternador ok y ahora ve ese hoyito ahí ese hoyito este que estoy señalando ese este hoyito alinea con con la marca del tiempo a la parte de atrás aquí aquí lo voy a poner la cámara ahí está la marca y la vez se ve cuesta verlo pero ahí está ahí alinea el hoyito ese y la marquita la marquita el circulito ahí como pelotita no es pelotita es un hoyito ese y aquí en medio de los dos engranajes donde ellos están enlazados ahí están las dos pelotitas también circulitos las marcas de tiempo ahí las estoy viendo ojalá que la cámara la vea esas dos ahí los dos engranajes están enlazados y ahí alinean también las dos marcas del tiempo y las dos de arriba de cada lado están a las 12 ok y este es un número 10 este tornillo para ir dando trasimodo de sacar este el soporte aquí a este lado y aquí bien duro este cableado aquí con esta tubo ok y este es esto tengo que ir debajo del carro para sacar dos tornillos 14 este aquí y otro al otro lado son dos dos 14 que son parte del soporte ok y aquí estoy debajo del carro ahí le puse un trozo de madera en el jack en el gato y el tanque del aceite ok y allá están los tornillos de los cuales hablaba 14 que hay que sacarlos por debajo de aquí del carro esta es la bomba de agua la polea para para solo para guiar que donde estoy trabajando y espero que no esté muy pegados y no sobarlos oh wow salió pero excelente gracias a dios vamos a ver el otro espero que salga bien también y si también salió bien ok y ahora estoy en la parte de arriba voy a sacar este 14 todos estos son 14 de este soporte a propósito este 12 perdón pero ya este es parte de este como bracket aquí y aquí lo meto la racha en medio la porque en medio está estos dos es 14 también todos estos son 14 y este de este lado que estoy sacando ahorita también es 14 un poquito incómodo por el cableado que es bien duro y el así que ahora pues voy a pintarle aquí la cabeza a este para saber dónde va me gusta poner cada tornillo en su lugar como es porque es como debe de ser aquí lo voy a pintar para reconocerlo después y aquí están los dos de abajo ok levanté un poquito el motor para arriba para para levantar este tubo que este tubo es bien duro levantarlo y poderle poner algo debajo ya le puse algo aquí debajo que la cámara no ve porque aquí le voy a poner la cámara esta para que levante y después voy a bajar el motor para que este tubo descansa en ese soporte que le puse ahí está el motor para abajo y ojalá que la esperanza es que afloje el soporte para sacarlo y si parece más flojo ahora aquí está bien fácil ok y ahora voy a sacar los cuatro tornillos aquí número a número 10 de 10 milímetros aquí estoy levantando el motor también para que me dé un poco más de espacio son los son las cuatro tornillos de 10 milímetros de la bomba de agua de la polea de la bomba de agua estoy usando un cubo corto porque no hay mucho espacio aquí está el número 10 son chiquititos estos tornillos bien bien chiquititos y la bomba de agua no es que la voy a sacar todavía hasta después si no necesito mover la polea de la bomba de agua y aquí está la cubierta ok el próximo es este el resorte el resortillo el resortillo del tensionador de la banda de tiempo aquí estoy sacándolo con esta tenaza grande larga aquí está aquí lo saqué ya y ahora este tornillo 10 del mismo tensionador porque voy a sacar el tensionador ya de una vez para irle dando forma a la desmontada de esta banda de tiempo aquí está el 10 tornillo 10 aquí y ahora voy a ver si lo saco aquí por debajo porque es más llevadero sacarlo por debajo del tensionador y aquí viene con el resorte aquí está se lo ve aquí está el resortillo y el ganchito este es el que va pegado en un pin ahí abajo que casi no se ve porque se ve negro aquí bien sucio pero ahí va en ese pin ahora antes de quitar la banda de tiempo asegúrese que el motor esté 100% a tiempo ok ahora voy a sacar un clip aquí con esta tenaza grande otra vez que de un clip de aquí del del que está en la cosa del aceite de medir el aceite tengo que tener acceso a este tornillo de 10 milímetros que abraza aquí la la cosa del aceite ok ahora por lo menos puedo mover el medidor de aceite aquí ok ahora voy aquí por la bomba de agua ya saqué la polea ya le había quitado los cuatro tornillos de 10 unos chiquititos que quité hace unos minutos ahora estoy sacando aquí esta esta es la polea aquí que ya la había sacado desde antes destornillado más que todo porque no la he sacado pero esto esta bomba de agua tiene está compuesta de 10 milímetros tornillos de 10 y de 12 solo es de buscar los que son de 12 y buscar los que son de 10 voy a tener que también ir abajo yo creo para este es otro para sacarlo a otros que tienen para sacar otros tornillos están que se tiene mejor acceso de abajo y tiene uno también en dirección de aquí de este del medidor de aceite tengo que sacarlo también y voy a desconectar este coso aquí de este aboneo descargo descargo ok y ahora voy a sacar este serbato aquí o bracket del soporte del soporte del motor tiene tres tornillos 14 y no tiene que sacarlo si no quiere porque aún puede hacer el trabajo sin quitar este pero es un poco más difícil yo lo quito porque me gusta el espacio y quiero decir que todos estos videos aquí en mi canal están en mi otro canal en inglés de youtube busque la link aquí para conectarse a jm auto repair jm auto repair para mi otro canal de en inglés donde encuentra todos estos videos adiós vamos a ver